¿Qué es la enfermedad de cáncer? Realmente cuando tratamos cáncer pensamos que estamos tratando una enfermedad con un pronóstico muy malo, con muchas complicaciones y mucho relaciona todavía cáncer igual mortalidad y yo creo que estamos aquí para mostrarles que en oncología pediátrica al menos existen muchas posibilidades de responder al tratamiento y un nivel de sobrevida alto, pero sin embargo vamos a notar qué es lo que está pasando con nuestra realidad. Entonces sabemos que cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente, aproximadamente menos del 1% en Estados Unidos, nosotros dentro del INE ocupamos menos del 5%, un 2-3% tan solo, pero sin embargo cuando existe cáncer en un niño es un fenómeno muy trascendente. La mayoría del cáncer que se presenta a nivel del mundo, curiosamente se presenta en países de medianos y bajos ingresos. América Latina y el Caribe corresponden aproximadamente un 65% de todo el cáncer infantil en niños y esto implica que hay que trabajar a este aspecto, puesto que en estos países de medianos y bajos ingresos definitivamente van a tener problemas y brechas para tanto diagnóstico como tratamiento. Bueno, entonces el cáncer infantil en este momento es la primera causa de muerte por enfermedad durante la infancia y la adolescente. Se han logrado muchos avances en lo que es el tratamiento de cáncer infantil alcanzando sobrevidas que llegan en este momento al 90%, pero estamos hablando de países desarrollados. Y esta tasa vamos a notar que se va a reducir para pacientes de bajos recursos y pacientes que viven en países de bajos ingresos como ustedes pueden ver en la línea azul. Y también hay una curva que va entre los países desarrollados en la línea verde y la línea azul que vendrían a ser los países con ingresos intermedios, donde estaría Perú. Aproximadamente estos países estarían curando, países como Perú estarían curando más del 60% de manera global a los niños con cáncer. ¿Cuál es la brecha? ¿Por qué existe tanta diferencia entre los países, digamos, desarrollados y los países con diferentes bajos o medianos ingresos? Pues bueno, definitivamente un problema importante es el diagnóstico tardío. Y el diagnóstico tardío es muy complejo, porque no solo tiene que ver con que los padres vean tarde a los niños a la evaluación, sino con las personas que lo evalúan o tienen el contacto con ese primer niño que pudiera tener un cáncer, pero que sin embargo no están preparados porque no recibieron ningún conocimiento en su etapa, ya sea en el instituto o en la universidad, acerca de lo que es cáncer infantil. Y entonces si no lo estudiaron, pues lamentablemente nunca van a pensar. Otro problema es el tema económico, la accesibilidad limitada de los recursos de salud. Existe, sabemos, un centralismo a nivel de Lima, en el cual tenemos, digamos, todos los servicios de oncología pediátrica y todos los recursos para tratar estos niños. En este momento en Perú solo existen dos departamentos que dependen del MINSA que están tratando cáncer en niños, que son Lima y Arequipa. Desde el punto de vista de salud, sí existen otros lugares más que están un poco, digamos, más descentralizados, pero desde el punto de vista del Ministerio de Salud, tan solo dos. Bueno, la brecha importante entonces está, como les repito, el diagnóstico tardío, la accesibilidad a la salud limitada y el abandono de tratamiento. Hay un trabajo de investigación que se publicó entre el hospital Rebagliati y el INEU acerca del abandono del tratamiento de los chicos en los tumores sólidos y esto llega al 20% y es una cifra muy, muy alta. Bueno, esto es lo que está publicado en Globocan del año pasado. Fíjense ustedes, Perú está a la izquierda. En la barra azul se muestra la incidencia de lo que es el cáncer pediátrico de 0 a 19 años en Perú. Y en la barra derecha se muestra la mortalidad. Entonces ustedes pueden ver que hacia el extremo derecho está Estados Unidos, que digamos es el país desarrollado por excelencia, ¿no? Que muestra una tasa y una barra muy diferenciada entre lo que es la incidencia de cáncer y la mortalidad, ¿no? Muestra la mortalidad más baja. En el centro se muestra un país que está muy cercano a Perú, que en este caso hemos colocado Chile. Chile tiene casi la misma incidencia que Perú en cáncer, fíjense, 15.2, 15.6. Sin embargo, la barra que indica la mortalidad, pues duplica, por ejemplo, la de Chile, ¿no? Entonces eso implica qué está pasando en Perú. Estamos en un hospital, haciendo una incidencia de 15.6 niños por 100.000 habitantes, pero la tasa de mortalidad, fíjense, está en 7.4. Estamos curando tan solo la mitad. A pesar de que Perú está siendo considerado en este momento a nivel mundial como un upper middle country, ¿no? O sea, un país de ingreso medio alto. Y esto es importante porque definitivamente esta patología va a repercutir a nivel de nuestra población. Nuestra población que es de más de 31 millones de habitantes, un tercio de ellos son menores de 18 años. O sea, 33% de la población de Perú son menores de 18 años. Entonces es muy importante tener en cuenta esta patología. La distribución del cáncer en los niños tiene que ver con la edad. Entonces nosotros cuando tenemos un niño, no solamente miramos signos y síntomas, sino la edad para catalogarlo dentro de un grupo de enfermedades. El cáncer más frecuente de los niños sigue en ciertos los leuceños. Esto es el registro poblacional de Lima Metropolitana de 2010 a 2012, que es el más actualizado que tenemos, donde las leuceñas se ocupan del 40%. Luego vienen los tumores del sistema nervioso central, 18%, y luego ya se han puesto los linfomas. Un dato interesante que nos diferencia de otras partes del mundo es que en Perú, por ejemplo, el tumor sólido después de los tumores del sistema nervioso central más frecuente, no es el neuroblastoma, como pasa en el resto del mundo, sino, por ejemplo, son los sarcomas o el retinoblastoma, los tumores del riñón. Entonces, esas también son características diferentes. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con los casos nuevos diagnosticados de cáncer en niños y adolescentes? Fíjense ustedes, en el INE, entre niños y adolescentes, el año 2017, tuvimos 853 casos, de los cuales 321 fueron leucemias, un 37.6%. De ellas, 240, 250 fueron de pediatría. El resto fueron de adolescentes, ¿sí? Entonces, la mayor cantidad de leucemias definitivamente se observan en la población periática. Si ustedes miran los cuadros así, a grosso modo, el INE tuvo 853 casos nuevos, niños de San Borja, 95 casos nuevos, y el resto de regiones, 40 casos nuevos. Existen una lista de 12 signos y síntomas que se los voy a mencionar. Dolor persistente en los huesos y el abdomen, fiebre pero sin causa o por más de una semana, moretones o sangrado por nariz o entía, el crecimiento tumoral o crecimiento de los ganglios, mancha blanca en el ojo cuando le da la luz, cansancio fácil, palidez o anemia súbita, pérdida de peso, sudoración abundante sin causa alguna, abdomen que crece rápidamente, infección que no mejora, dolor de cabeza y vómitos por las mañanas, por varios días, y que son en el cuerpo sin lesiones que en la piel. Son signos y síntomas que nos deben llevar a sospechar de que podría existir alguna enfermedad maligna del cuerpo. Recuerden que la detección temprana va a permitir un tratamiento menos intenso, más eficaz, con menos complicaciones y un pronóstico favorable con grandes posibilidades de extensión. Muy bien, estos son los temas que vamos a abordar esta mañana. Vamos a hacer una presentación de lo que es la escala de valoración de alerta temprana, el manejo inicial del niño con oximilipoma, el manejo inicial del niño con un tumor sólido intraabdominal, manejo inicial de un niño con tumor cerebral y el manejo de los cuidados paliatos. ¡Gracias!